Él también observó que es necesario que se pueda actualizar el proyecto de ley. Ahora, en el uso de la palabra, el asambleísta Juan Cristóbal Llorex. En este programa de la Asamblea Nacional, una ley importante para el país, señor presidente. Yo saludo la iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional. Le hemos enviado algunos llamados, algunos exhortos para que se toque este tema. Un colega legislador, que ahora ya no le veo, decía en la mañana, hay que pasar del exhorto al tratamiento de las leyes. Bueno, pues, aquí están las leyes que les interesan al país, a los ciudadanos que nos están escuchando a través de los medios legislativos, al ciudadano de a pie, señor presidente, al que le están metiendo la mano en los bolsillos de manera permanente a través del sistema financiero, en muchos de los casos, con un evidente abuso de por medio. Hemos esperado cerca de tres años desde que presenté este proyecto de ley, conjuntamente con otros colegas asambleístas, cinco proyectos de ley, señor presidente, cinco. Diferentes fuerzas políticas, de las diferentes bancadas representadas en la Asamblea Nacional, pero el señor Litardo nunca lo quiso poner en el pleno de la Asamblea Nacional. Ahora entiendo por qué, pues. Si aquí los asambleístas de la bancada de Creo, y el pueblo ecuatoriano tiene que escuchar esto, los asambleístas de la bancada de Creo, este proyecto que busca blindar y proteger a los usuarios del sistema financiero, hoy plantean el archivo. Que el pueblo ecuatoriano los juzgue. Ahora ya entiendo por qué se han demorado tres años en poderlo en el orden del día de esta Asamblea, señor presidente. Este proyecto de ley, efectivamente, es un proyecto del periodo anterior. Fue fruto de la unificación de cinco iniciativas, cinco proyectos de ley. Fue socializada de la manera más amplia. Superintendencia de bancos, economía popular y solidaria, defensoría del pueblo, asociación de bancos privados, también fueron parte de la socialización. Esta ley, precisamente, responde a los abusos que se dieron dentro del sistema financiero. Por eso, todos fuimos testigos cómo nos quitaban la plata de nuestros bolsillos a través de diferentes mecanismos. Y uno de ellos era una empresa muy conocida, la empresa GEA, que puede ser muy común para los compañeros y colegas legisladores. Precisamente, detrás de la empresa GEA, estaba el señor Eduardo Jurado Bájer, señor presidente. Este personaje era nada más y nada menos que el secretario de la Presidencia de la República, del señor Moreno. A raíz del ejercicio de fiscalización de esta Asamblea Nacional, el señor Eduardo Jurado se ve obligado a renunciar. Era el brazo derecho de Moreno, el señor Eduardo Jurado. Y luego, sorprendentemente, y ese es otro ejercicio de fiscalización pendiente, asoma como contratista, como dueño de empresas constructoras. Y en su momento, el país conocerá la verdad acerca de este funcionario, en su momento. Y precisamente, GEA lo que utilizaba era ingresos provenientes de los débitos a través de los convenios con el sistema financiero. Según la empresa Deloitte, que hace una auditoría, en el año 2017, GEA, el 80% de los ingresos provienen precisamente de acuerdos de recaudación con instituciones financieras. Ingresos que en el año 2017, señor Presidente, sorpréndanse, eran de cerca de 50 millones de dólares. Así se utilizaba a estas empresas para lo que se conoció como los cobros indebidos, muchos de los cuales, la gran mayoría, fueron sin autorización de los clientes. Sin autorización de los clientes. Tanto es así que, en los datos que registra la Superintendencia de Banco, señor Presidente, solo en ingresos entre el año 2017 y el año 2018, la banca tuvo ingresos por comisiones por dar debitando 58 millones de dólares entre los dos años. Con una comisión más o menos del 6% por dar debitando, entre comillas. Estamos hablando, bajo una relación con esos datos, de que se podrían haber debitado cerca de 500 millones de dólares de los bolsillos del pueblo ecuatoriano a través de este mecanismo. Por eso entramos a fiscalizar este tema, por eso se presentaron cinco proyectos de ley que hoy quieren archivarlos el Partido Oficialista. Y eso tiene que saberlo el pueblo ecuatoriano. Cuando fiscalizamos esto en el 2018, señor Presidente, entre enero y octubre se devolvieron 1.7 millones de dólares a los usuarios por cobros indebidos. Y solo en el mes de octubre, señor Presidente, gracias a ese ejercicio de fiscalización, se devolvieron medio millón de dólares que los habían debitado de manera inusual, incorrecta, ilegal a los usuarios del sistema financiero. Es por eso que esta ley tiene que avanzar. Es por eso que este proyecto de ley tiene que convertirse en ley. Y aquí no se trata, señor Presidente, de satanizar la labor de la banca. Nadie niega que es indispensable esa labor necesaria para el desarrollo del país. Por aquí alguien hablaba, yo concuerdo con los criterios de algunos compañeros y colegas que me antecedieron la palabra. Yo no sé si pueda ser contradictorio el concepto de banca solidaria. No sé si los banqueros en algún momento entiendan el sentido de solidaridad. Sin embargo, yo lo que sí estoy claro, lo que sí estoy claro, es que el ejercicio de una banca responsable implica la posibilidad de cobrar efectivamente por la intermediación financiera. Que efectivamente es el costo del dinero por la captación versus por el préstamo. Ese margen de intermediación financiera es uno de los más altos de América Latina y del mundo, aquí en el Ecuador. Por eso tenemos unas tasas de interés que superan el 28% en dólares. Y de lo que se trata este proyecto, precisamente, es de hacer un ejercicio en el cual velemos nosotros por los derechos de quienes? De los usuarios del sistema financiero, pues señor Presidente, colegas asambleístas. Para eso estamos. Para el ciudadano que está en la calle, al cual se le está debitando de manera incorrecta o se le está cobrando de manera abusiva costos por los servicios financieros. ¿Cuánto significan esos costos por los servicios financieros? Cerca del 20% de los ingresos de la banca son por esos costos financieros. En esos están incluidos también esas comisiones, muchas de ellas de los costos indebidos o de las comisiones indebidas, de los débitos indebidos. Entonces, de lo que se trata aquí no es de satanizar la labor de la banca. Necesitamos una banca responsable, necesitamos una banca que cumpla con el marco normativo, por eso lo que se plantea aquí es el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de control, de la superintendencia de bancos, de la economía popular y solidaria. Se le da una figura mucho más fuerte al defensor del cliente. Seguramente ustedes tampoco lo conocían en el sentido de que cada institución financiera tiene un defensor del cliente, pero ni siquiera lo conocemos. Entonces, hay que fortalecer esas capacidades, esas figuras que están para velar precisamente por esos derechos. De eso se trata esta ley. Se trata de ponernos del lado correcto de la historia. No se trata de satanizar una labor que es necesaria para el desarrollo del país. Pero sí, efectivamente, yo concuerdo quizás con alguna intervención en el sentido de que hay que actualizar esta ley. Por supuesto, no se olviden que la asamblea anterior pasó atropelladamente la ley de defensa de la dolarización, también entre comillas. Entonces, ahí ya se cambió la figura. Ya no hay la superintendencia, ya no hay la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Ahora existe la Junta Bancaria y efectivamente la Junta Financiera. Hay que actualizar esta ley. Pero por supuesto, señor presidente, estamos en el primer debate y le da la posibilidad a que los diferentes asambleístas, colegas, los 137, podamos hacer llegar precisamente nuestros aportes. Pero lo que no podemos dejar de hacer, señor presidente, y más aún en este cuerpo o en este proyecto de cuerpo normativo, es archivarlo, pues. Por el contrario, lo que demanda el pueblo ecuatoriano en este momento, señor presidente, es el tratamiento inmediato de estos temas, de estos temas que le afectan al común de los ciudadanos. Y termino, señor presidente, no me voy a demorar más. Aquí hay un elemento que es fundamental, que se establece precisamente la posibilidad y la capacidad del fortalecimiento de los sistemas informáticos, de las plataformas de pagos. ¿Cómo puede ser posible, señor presidente, que si usted va a un establecimiento comercial, aquí saliendo de la Asamblea Nacional, y usted le dice quiero pagar con tarjeta de crédito, ¿sabe qué es lo que le responden en este momento? Le cuesta el 6% más de recargo, de comisión. Eso le ocurre a la mayoría de ciudadanos. Entonces, hay que reducir, hay que revisar esos costos, precisamente para poder aprovechar de la tecnología, de las plataformas, y que sean, inclusive, en el momento en el cual se masifiquen esos medios de pago, el principal beneficiario es el Estado ecuatoriano, colegas legisladores, señor presidente. Porque al Estado ecuatoriano le cuesta traer los dólares de Estados Unidos, no es que se emiten o se imprimen aquí en el Banco Central. Entonces, todos ganamos. Gana el usuario, gana el dueño del establecimiento comercial que brinda y amplía sus servicios, gana el pueblo ecuatoriano. Ese tipo de iniciativas son las que hay que invitar a construir y, por supuesto, más bien este proyecto, yo quisiera, y con esto termino, señor presidente, yo quisiera invitarles a los colegas asambleístas a que lo mejoremos, a que lo actualicemos, pero no le demos la espalda a los usuarios del sistema financiero que hoy se ven afectados precisamente por los abusos de la banca. Muchas gracias, señor presidente.